qué es orden el presidente ha decidido que su estilo de gobierno es mantener a la opinión pública ocupada dejando caer día por día una propuesta polémica una fuerte estado de la propaganda donde todo se dice pero nada se hace editorial el colombiano esta semana gustavo petro sorprendió una vez más con un anuncio de esos que ponen al país en modo polémica pero que por lo general no van para ninguna parte esta vez se levantó un día con la idea de que quiere cambiar el escudo nacional y dijo que en vez de libertad y orden iba a poner libertad y orden justo se podría dar el debate sobre si existe un orden justo y otro injusto o si el orden al venir dado por el cumplimiento de las normas sobre la existencia de la ley que es para todos igual no puede tener una calificación moral lo cierto es que el país tal vez agobiado ya con tantos anuncios con pinta de globos que lanza el presidente ni siquiera debatió a fondo esa iniciativa pero más allá de que pueda modificar o no esta insignia creada hace 190 años hay que decirle al presidente que cambiar esa expresión en el escudo no va a transformar la realidad que es lo que de verdad importa porque por el contrario lo que está viviendo el país bajo su gobierno es un profundo desorden uno de los peores desórdenes de su historia con solo revisar lo ocurrido en esta semana nos hacemos una idea de el lunes por ejemplo amaneció caída la plataforma para declarar recta la deán y aún no está claro el motivo la deán dice que por alta demanda de usuarios una excusa aunque se cae de su peso porque eso precisamente debe estar previsto qué explicación tendrá mister taxes que estuvo hasta hace dos meses al mando radial desorden justo hoy lo mismo sucedió con la expedición de pasaportes el contrato para hacer los pasaportes se vence el 2 de octubre y el gobierno no parece tener ni idea de quién va a asumir esa tarea a partir del entonces al menos esa fue la impresión que con la gerente de la imprenta nacional que al ser entrevistada el miércoles a preguntas básicas sobre costos o tiempos de elaboración no supo responder al punto de que el canciller le tocó salir a decir que la imprenta no será la encargada ya lleva más de 16 meses este gobierno en ese proceso y no ha llegado a nada desorden justo o injusto esas dos tareas esenciales del estado recaudar impuestos y expedir pasaportes no están muy en orden que llegamos podríamos irnos más allá para recopilar otras evidencias del desorden justo del presidente gustavo petro pero con registrar los casos de esta semana una semana cualquiera tenemos material suficiente el jueves el presidente petro madrugó otra noche para responder a la ley de vía la red social x su mensaje parece publicado a la 1 y 18 la madrugada que hace el presidente petro trinando hasta ahora en medio de un proceso que si fuera serio tendría otros protocolos y canales de diálogo y de comunicación si el ln es el grupo con el cual el gobierno tiene mayor interés en llegar a un acuerdo es el trino de idea de que la paz total de petro es parte del desorden total del cual venimos a hablar y ese mismo jueves más tarde petro publicó otro mensaje en equis que levantó por varea propuso aplicar la experiencia del frente nacional colombiano en venezuela más allá de debatir si se trata de una propuesta seria que no lo es en la medida de que no es realizable este nuevo globo explotó antes de tomar mayor vuelo cuando el propio nicolás maduro salió a decirle que no se metiera en sus asuntos si es verdad que los dos mandatarios hablan a menudo porque petro le manda nuevos mensajes de esta envergadura por las redes sociales tampoco se nota seriedad en ese frente como será el desorden del mandatario que hasta su asesor y amigo el catalán sabien vendrán en un audio conocido por las autoridades en españa y revelado en el último mes se lamenta de que petro sea un desastre organizativamente el presidente gustavo petro ha decidido que su estilo de gobierno es mantener la opinión pública ocupada dejando caer día por día una propuesta polémica una suerte de estado de la propaganda donde todo se dice pero nada se hace lo cual por supuesto se traduce en un monumental desorden que no se sabe si es justo o injusto pero es un total desorden